Al final no nos tenemos que hacer tantos avocados para ponerle un nombre Tienes que hacer algo corto y diga lo que hacemos Y que hacemos nosotros Solucionamos la idea de la gente, no? Damos tiempo Damos tiempo Pero como lo resumimos en dos palabras? No tan? No, chan es muy complicado No, no es muy complicado Pero el avocado es un problema, es super fácil No puede Pero abre, no pro No pro No, 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 no No, no, no Si Podría hacer muchas cosas con tiempo libre Si Aunque no lo creas, si 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 Libre Mucho, todo el día Si 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 Muy buena idea Si 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 No problemas. ¿Nuevos productos? Sí. ¿En la realidad existe? No creo que no. ¿No? Me encanta la idea. ¿En la realidad existe? ¿En la realidad? Sí. Sí. Sí, ojalá fuera... Pongan el empeño y háganlo. Sí. 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 Sí.